Terraria, jaja, siendo uno de los juegos de supervivencia que todos conocemos, pero muy pocos se lo han pasado realmente Como en mi canal estaba el meme de que tengo ya miles de horas en el Terraria y no tengo todos los logros La verdad ya me daba un poco de pena, entonces me propuse a sacar todos los logros de Terraria lo más rápido que pudiera Y así tener su preciado platino, pero oh vaya wey, no sabía en el pedo que me estaba metiendo Así que si quieres ver desde como empecé todo optimista con este reto, hasta como terminé con secuelas postraumáticas por las misiones del pescador Quédate a ver, desbloqueé todos los logros en menos de 30 horas, en Terraria Para comenzar con este video, mi experiencia en el juego más o menos me indicó como hacer la ruta más rápida para conseguir todos los logros Partiendo desde que hay logros que son obligatorios, porque se trata de vencer a jefes Hasta cosas muy específicas como crear un mundo con una seed secreta Tengo una lista de que logros conseguir en que momento para que sea obviamente lo más rápido posible Este último logro del que hablé es con el mismo que inicié Ya que ni siquiera se necesita estar en el juego para poder sacarlo Solo colocas un código al momento de crear tu mundo ¿Me das el logro? ¡Genial! Así conseguimos nuestro primer logro Pero este no es el mundo que vamos a usar, así que vamos a crear otro mundo Lo primero que vamos a hacer es talar un árbol para así tener nuestro primer logrito O bueno, nuestro segundo logro que es talar un árbol Después de todo esto nos hacemos una mesa de creación Tercer logro Después de todo eso Y nos vamos al cuarto logro Con un martillo, wey Así de fácil Inicié este reto muy optimista Ya que estaba confiado de que no podía tardar tanto con mi superruta de logros Después de estos cuatro logros Quería seguir cumpliendo con algunos bastante fáciles Y sí, si se lo están preguntando Este logro es sobrevivir a una caída con muy poca vida El chiste era usar los recursos que podía encontrar al inicio de la partida Como la madera Que es lo primero que conseguimos Nice, por un pelo Ahí está Genial, me quedé con tres de vida Y eso es de logro El sexto y el séptimo logro Igual fue con una armadura de madera La cual es la primera armadura disponible en el juego Y también pueden tener otro logro Si nada más pasas esto aquí La estrategia al inicio Era tratar de pasar el juego lo más rápido posible Y ver que logros me quedaban por sacar al final Pero no iba a ser muy efectivo eso Precisamente por el enviado del diablo Que en un momento les voy a hablar de él Por ahora solo vamos a lidiar con crear casas habitables para NPCs Que bueno, no deja de ser un logro también esto A ver, ahora solo falta hacer otras como 80 casas Ahora, con unas casas disponibles en mi mundo Para que puedan seguir llegando NPCs El siguiente objetivo era sacar un logro absurdo Que era tomar agua mientras te estás ahogando Entonces necesitaba un poco de arena para el cristal de las botellas Y ya el horno para crear todo esto Lo haría cuando bajase al subsuelo Pero desde este momento de la partida Me di cuenta que este mundo Iba a tener algún que otro problemilla de la generación ¿Cuarto? Oh, con eso Buena generación, terraria Al final encontré una bajada por un árbol gigante Que normalmente es un buen indicio a una cueva Además de poder lutear los cofres Consigui un poco de madera para conseguir nuestro objetivo del horno Y una vez colocado Ya podía convertir mi arena en cristal Precisamente para las botellas Ahora solo quedaba encontrar un poco de agua Uh, aquí puedo sacar el logro del rail Aquí puedo sacar el logro del rail Nice, 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 nice Ya después de mi babosada Solo llené la botella con agua Y dejé que el charquito Pues hiciera lo suyo Nice, padre Ahora cómo salgo de aquí Uy, ay, pero sal Ustedes me ven muy tranquilo Pero aproveché el slime rojo Que andaba ahí de chismoso Le bajé un poco de vida con la espada Y lo rematé como microbucero de la ruta 1 Vamos, vamos, vamos Hijo de su madre Ya con eso estaba en una muy buena racha Creí haber visto unas cuantas gemas para hacer el gancho Y así continuar con mi racha de logros Pero mi suerte ya había ido muy lejos Uh, bueno Fue unas por otras, pero sí se pudo Bueno Aunque no dejaba de ser un logro morir por una trampa Entonces aún se podría considerar que esto era una buena suerte Dejé de pasar un rato en lo que acomodaba mi inventario De todo lo que había conseguido en la cueva Y en lo que terminaba mi primer noche en el juego Uh, otro logro Ya se acabó la noche Yo creo que sí voy a hacer el yunque de una Porque creo que, pues No puedo esperar al mercader Empecé a explorar Quería encontrar la entrada a una cueva generada naturalmente Pero como tenía pinta este mundo Estaba hecho un desastre Y terminé en la tundra Estos raíles siempre llegan a una casa, güey Siempre O no O, o acabo de Lo que quería encontrar particularmente Era un cofre de oro Fuera de trampa, ¿no? Cualquiera de los dos me daban el logro Hasta que llegué a esta parte De una cueva en donde pintaba que Era trampa esa madre Pero Me la terminé jugando Así sí, salió Uh No había trampa Genial Tenemos botas Y más cosillas Uh Además, otras pociones de minería Esto nos viene bien Nice, nice, nice El corazón, el corazón, el corazón Uh Justo por lo que ando buscando Ya para empezar a salir de la Del subsuelo Un corazóncito Nada tímido, padre Ya con ese corazón Se nos puede invocar Desde la luna de sangre La lluvia de slimes Y la enfermera Eventos que son totalmente al azar Y necesitamos que pasen Lo más rápido posible Entonces Lo mejor que podía hacer Era regresar Y alistarme con granadas Para esperar Lo que se viniera Los logros que me gustaría sacar Antes de empezar a matar jefes Eh Todavía no los consigo Pero Esta poción de gravedad Me va a facilitar Hacer esto Y llegar Hasta la parte Va a salta Del mundo Y así Está el obro De órbita Al igual Que las uso Para buscar una isla flotante Que sea lo que sea Que me toque Va a estar OP En este momento del juego Esta vez me tocó El herrete Que es perfecto Para olvidarme Del daño por caída Esto Pues si es súper OP Para mi en la exploración Ya que No se me ve limitada Uh Nah Esto que es lo que faltaba De Ah no es zafiro Ah pero Si Zafiro era lo que me faltaba Ya para Tener el gancho Entonces precisamente El siguiente logro Que sigue Es el gancho Así que Ya con esto Podría hacerlo En la casa Pero Antes de irme al subsuelo De nuevo Encontré algo de mineral Endemoniado Nos viene perfecto Para acumular un poco Para cuando enfrentemos Al ojo de Cthulhu Por si No sabían Este se puede explotar Con bombas Y una vez Volviendo a nuestra base Solo hacía falta Juntar los 15 zafiro Para el gancho Pum Ganchito Nos lo equipamos Si No es su madre Falta ahora Las estrellas Que nos sueltan Tres más A falta de lunas de sangre Comencé a bajar Con dinamitas Al infierno Para así tener Una especie de Gelevator Y ahorrarme El tener que minar a mano Se los recomiendo Para que no estén 30 horas picando Solo para llegar al infierno Y ya después de todo esto Pues Terminó anocheciendo Y solo podía hacer Lo que me faltaba De las estrellas caídas Para terminar sacando El logro del maná Aproveché esa noche Para investigar por mi mundo Y terminar Encontrando una adita Que esto Obviamente Nos daba Otro logro La pinche Adita Mira hasta se coordinó Con el sonidito Muchas gracias Muchas gracias Por la sub Al final Solo regresé A seguir haciendo Mi elevator Con dinamitas Y seguí Excavando A lo random Hasta que Me pude topar Con un nido De arañas En este punto Del juego Considero Que ya era hora De empezar A matar jefes Lo que tenía Que pasar De eventos Pues no me sucede Y solo me estaba Atrasando Esperar eventos En específico Entonces Me fui a craftear Un invocador Del rey El slime Que por cierto También Tener un invocador Da un logro Y ya que estábamos Al lado de un orbe Pues También nos llevamos Ese logro De explotarlo Entonces Ya con mi invocador Y antes de empezar A invocar jefes Al momento de regresar A mi base Me puse a ver Mi lista de logros Y me di cuenta Que había otro Muy fácil de conseguir Que era Entrar en un cementerio Entonces Procedí a morir Como siete veces Hasta conseguirlo Ahí está El logro más fácil Del Terraria Solamente te tienes Que estar matando Al final Me di cuenta Que podía seguir Sacando muchos Más logros Random Entonces Una disculpa Creo que me valió Dos huevos Empezar a matar jefes Y quería rushar Un poquito más De logros Más que nada Hacía esto Para vencer A todos los jefes De un jalón Y no estarme Deteniendo Por logros Random Que en su momento No los había hecho Por pura flojera Por ejemplo La máxima felicidad En los NPCs Que tarado Tenía en pausa La grabación Pero Logro propietario Manda más Consigue La felicidad máxima En un NPC Mamita Lo que tuve que investigar Y el otro logro Que ya podía sacar Era llegar al infierno Con bombas Pero En lo que estaba haciendo esto El evento de duendes Se me invocó Y era una oportunidad Que no iba a desaprovechar Bueno A ver Ahorita nos arreglamos Ahorita nos arreglamos Ordenar inventario Guardar en cofres cercanos Y Ahorita nos arreglamos Primero hay que matar A estos güeyes Pero con granada Se hace fácil La verdad es que No estuvo tan complicado Creo que nada más Me morí una vez Y Y pues ya güey Ya después de todo esto Pues nos regresamos A nuestro hoyito A terminar El logro El cual habíamos empezado Por ese gelevator Nada más necesito tocar esto Nada más necesito tocar el bioma Vamos 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 Ahora sí Después de todo esto Empezamos A enfocarnos En los jefes Esta vez Opté por ignorar Totalmente al rey slime Ya que Preferí Intentar al ojo de Cthulhu El ojo de Cthulhu Es el jefe Más fácil de Terraria O por lo menos Dentro de los jefes Obligatorios Siento sinceros Sentía que me iba a causar Más molestia al rey slime Por las cosas Que tenía equipadas Entonces Pues preferir A la segura El patrón Con este jefe En esta dificultad Es lo que sigue De sencillo Dos o tres ataques Siempre es lo mismo Te lo vas a terminar Aprendiendo Entonces Con unos cuantos Flechazos Y unas mentadas De madre Terminé por vencerlo Ya con esto Terminó la noche Y seguí con algunos Otros logros randos Esta vez estaba buscando El lago de Pulgor Y como sabemos Este se encuentra Debajo de la playa Donde no está La mazmorra O sea Está del lado De la jungla Así que En Jesús Dije Vámonos para allá Oh yeah Diamantes Bueno En sí el logro No se trata Solo de encontrar El fulgor Sino de transformar Algo ahí Así que Pues llevaba Algunas estatuas De ángel Y eso fue lo que Pues procedía A venta Aros O bueno No puedo Me dejas Bueno ya me fui Ah Y también encontramos Al mismísimo Hijo del diablo En el proceso Ay me costaste Un huevo y medio Pero ya Oye Véngase pa'ca Negra Y en la espera De que el pescador Pues ya se viniera A nuestra base Invocamos A nuestro segundo jefecito El rey slime Invocamos El rey slime Es considerado El jefe Más fácil del juego Aunque para alguien nuevo Pues siento que no es así Así que Para ustedes nuevos O gente que no juega A Terraria Les voy a dar un consejo Para vencer a este jefe Algo que nunca he visto En una guía Y esto obviamente lo sé A base de mi experiencia Por ser tan viejo En este juego Si tu plataforma de pelea Es tan alta Como la que yo tengo ahora Haz este bailecito Que era el rey slime Como que te vas a bajar De la plataforma Pero con el gancho Te agarras Y te vuelves a subir Confundes la inteligencia Del rey slime Creyendo que te vas a bajar De la plataforma Cuando no es así Y con esto Aparte de vencer Al rey slime Desde arriba Evitas que se te generen Treinta mil enemigos cerca Pero en esta pelea Como sabía que necesitaba El logro de gastar Uno de oro Con la enfermera Intenté sacar este logro En la pelea Ya que Lo iba a poder rushear No puede conseguirlo El rey slime No duró lo que yo esperaba Así que No sé a cuánto me quedé El logro Pero se terminó Muriendo el rey slime Y si ya te mueres Gracias Y bueno Terminaron siendo Unas por otras Fui por el mini tiburón Y nos libramos De otro logro Pero Primero Acariciamos al slime Que nos acaba de salir Watchen Watchen Sacamos logro Volvemos a vender Me llevo mi taburete Y nice Es como si no hubiera gastado Nada Solamente saqué logro Pero yo no quiero El mini tiburón O si Por ahora Vamos a darle Un poquito de prisa A las misiones Del pescador Que madre santa Son 200 Entonces Entre antes lo haga Va a ser mucho mejor Así de rápido Se consiguió No me lo creo Misión El primer pez Solo faltan 199 Ya después de esto Seguimos con nuestro Tercer jefecito El devorador de mundos Explotamos nuestro Último horbecito Y Órale Se nos invocó El wey este El devorador Más que difícil Solo Es tardado Le das dos Apes y cuatro bombazos Y debería de estar Más que torcido No les dejo toda la grabación De la pelea No sé por qué Pero está más corrupto Que el estado de México No Ay que se murió Allá abajo Después de esta pelea Al final Al final deje que caer Al final deje que caer el meteorito Ya me había dado miedo Ya en este punto del juego Solo estaba minando Para poder conseguir Todos los corazones Y objetos Que pudiera Y al final Así fue En lo que hacía Las misiones del pescador Seguí con los logros Random De conseguir Uno de estos Fue el logro De la enfermera Que conseguí Usando la misma táctica Del rey slime Ahora sí te puedes morir Ustedes a lo mejor Pensarán Que estoy bien lelo Que por qué no usé Otros métodos Para conseguir esto Porque estaba haciendo Un dos por uno En logros Quería conseguir también La montura Del rey slime Montura 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 Se la soltó Y esto puesto Y me pongo esto Se pudo raza Se pudo Aquí empecé a plantearme A rushearme A los tres siguientes Jefes que tenía Y al estar acomodando Los cofres Me salió Una muy buena noticia Mira que buena onda Una fiesta Y ni lo había planeado Bueno Continué con mis cosas Y ahora sí Tocaba ir Contra la reina abeja Sorpresa para todos Que ya estuviera empezada La pelea Cuando don baboso Apenas le dio a grabar Estaba construyendo Un estadio de pelea Contra ella Y se me invocó Por accidente Suerte Que ya tenía Un espacio decente Para enfrentarla Y bueno En esta dificultad Si ya tienes La armadura de meteorito Pues no es tan difícil Hola madre No manches Que improvisado Al volver a mi base Encontré Uno de los logros Que muchos Ni siquiera saben Que existen Aguanta 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 Con cuidado Ok Pudimos hacernos El deleite dorado Colocamos aquí Nos hacemos Un deleite dorado Creo que así Solamente sale El logro Con hacerlo Siendo sinceros Hasta antes De grabar esto Ni yo sabía Que existía Este logro Pero bueno Es bastante sencillo Si no has hecho Ninguna comida Con un animal dorado Terminé volviendo Enfretar a la reina abeja Porque quería Porque quería su pistola Además de poder Craftearme la armadura Que ya tenía Una hecha en casa Solo usando Estas dos cosas Desbloquearemos Otro logro Logro No te ves Y también pues Me había terminado Dando un yo-yo Al igual la cometa Porque ese día Era un día con viento Y así con los ojos cerrados Ni me di cuenta Que saqué Tres logros De seguidos Continué con mi Rushero de los jefes Yendo por el Calacas Contra este Ya tenía hecho Mi estadio de pelea Y hablamos Con el viejito Krikos Skeletron Es el jefe Más fácil Para mí En Pre-Harmor Pero obviamente Tomando en cuenta El equipo que tenemos En ese momento Skeletron Se hace rapidísimo Y bueno Lo terminamos Rematando Con un bombazo Bajamos ya La mazmorra Y de inmediato Me puse a buscar Alguna llave Solo para sacar El ogro Y vámonos Porque no necesitaba Nada más de acá Así que encontré El cofre Además de Algunas cuantas cosas más Abrimos cofre Ya al final De todo esto Solo pude escuchar Mi voz de cansancio De ese día Ya me queda Muy poco Para terminar El hard mode Pero de todas maneras Yo creo que Voy a dejar Por lo menos Hasta aquí Este día Y ya mañana Yo continúo Con este pedo Porque Wey Son las 4 y media De la mañana Y no puedo terminar Apenas vengo entrando Del día siguiente Y solo me faltaban 3 pasos Para desbloquear el ogro Wey Con el inicio De este nuevo día Tuve un poco De mejor suerte Llegó el mercader ambulante Para venderme cositas Para el móvil Que está perfecto Pero en este nuevo día En lo que calentaba Pues no tenía muchas ganas De seguir con los logros random Y me puse A hacer casas Para los NPCs Y usar los pilots Y seguir consiguiendo Misiones del pescador Entre más Mejor Y no sufría tanto Hacer esto Hasta me sirvió Para tener el pulgor Un poco más rápido Al momento De estar haciendo Estas casas En un momento De tormenta Encontré Unos gnomos En un árbol Entonces Como no tenía nada Mejor que hacer Me esperé A que se hiciera De ti Y Al final de toda esa noche Procedí sacarlos Al exterior Ya weyes Pero Pero Brinken Ay como son Estas Solo tenis a ti Te transformas Wuuu Ay jesús Wey Ya con esto Era del último Que podía hacer Y continué Con mi último jefe Antes de la muralla Que es El Dirklox Vuelas Pegas Esquivas Aproveché muy bien El hoyo Del meteorito Y Ahí me agarré Con el wey Hasta que ya Al final Pues me lo terminé Tronando A su madre Ahí empecé De nuevo Con los logros Random Tratando de encontrar A Tim Cerca Pues del infierno Pero en el proceso Pues Tuvo un chance De encontrar Un muñeco Burú Pues así Y aseguraba Al menos Mi invocador A la muralla Ya regresé A la parte De cavernas De mi mundo Y no encontraba Ni un perro Que me ladrara Pero Cuando menos Me lo esperaba Que ya me iba a regresar Apareció Apareció Así es Tan emocionado Estaba Que hasta Se me había olvidado Prender el micrófono Recuerdo haberle Mentado a su madre Así que Está bien Que no lo haya aprendido Mejor Monetización Regresé a casa Solo para hacer Unas potas De obsidiana Ya que Ahora si voy a empezar A plantearme A hacer la armadura Fundida Para ahora si Ir por La muralla Entonces me termino Tomando la poción Y que me voy A la lava Pero obviamente Primero lo primero El logro de llegar Lo más abajo Possible Oh yeah Lo más fondo Ahora solo falta hacer El pico Ah mira Justo Minando esta mamada Me salió lo de Bulldozer De eliminar 10 mil ladrillos Primero me salió El bulldozer Antes de que salga Una luna de sangre Eso padre Ya una vez con los lingotes Y lo necesario Para craftear Todo el mineral Ya estaba en mi recta final Del precarmo Uh Ahí está Pico Pero antes de continuar Pues quería hacer Al menos unas 30 misiones Del pescador Antes de pasar De dificultad Ya Yo ya estaba resignado Con los eventos Que no me iban a aparecer Ni los enemigos raros Hasta Que pasó un milagro Al fin Wey Al fin Una luna de sangre No puedo creerlo Pues ya Al fin Solo el chiste Era sobrevivir La noche Cosa que si Ya iba con la armadura Fundida Como que iba a estar Difícil morir Solo un poquito De paciencia Iba a hacer que Desbloqueara Ese logro Y obviamente También tenía que matar Al novio El novio Al fin El pinche novio Lentes negras Todo wey Era otro logro De este evento Y al final Por fin Obtuve Este bendito logro Por fin Ya pude pasar Estoy bien Ya conseguí el logro Puedo borrarlo De mi lista De necesidades Y ahora si Puedo ir Ya un poquito Más tranquilo Al hardball Aunque no tenga La lluvia De slimes En algún momento Debe de pasar Esa lluvia Yo creo Además de que Obtuve un logro Bien random De pesca Y ni siquiera Estaba grabando Ay no recordaba Que se podía pescar Aún sin la Oh Sin la caña Lo había olvidado Wey A su madre Entonces no necesito La caña dorada Uy aparte Me dieron piedra De magma No 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 Ya Con eso Me puse Super feliz No tenía que hacer Las 30 misiones Del pescador Y podía hacer Las terras Park Antes del hardball Y podía pasar Cómodo Esta dificultad Así que Regresé a casa Y saqué De los cofres Todo lo que ya había Conseguido Para las botas Y juntarlo todo Que ustedes Muy bien saben Que esto Se consigue La mayoría Pescando Oh yeah Terra chispa Puedo borrarla Ya de mi lista Así que En este momento Solo quedaban Dos logros En mi lista Que debería de sacar Al menos En este primer video Y uno de esos Y uno de esos Como bien saben Es venciendo A la muralla De carne Ni siquiera voy A la mitad Yo creo De estos logros La muralla No es ni un reto En esta dificultad Te la puedes Apear A full Amejas Una escufa Y una por allá Y la terminé Obviamente Venciendo Vamos a ganar Doble logro Y así pasados Al hard mode Así sacando El último logro De esta primer parte Del video En pasar Al hard mode No me pudiste Dar algo Menos útil Pues ven Que bueno Que ya existe El shimer Ahora si ¡Vámonos!